Diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Congreso del ESAO de Aguascalientes analizan la ley del agua potable para sancionar a la concesionaria casa por los abusos cometidos en contra de los ciudadanos. Los diputados aprobaron la ley para obligar a la empresa a no cortar el servicio de los domicilios cuando tuvieran adeudos en el pago del consumo. Sin embargo, la empresa recurrió al amparo, pero se lo negaron para volver a cortar el servicio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un reclamo de la empresa a favor de los cortes del agua, al no considerar como estado de pobreza cuando una familia no pudiera pagar el costo del servicio en su domicilio. Y como tal, la empresa estaría obligada a suministrar en sus cortes 50 litros de agua como mínimo a cada persona en el hogar, pero no se cumple porque no hay reguladores de agua instalados en los domicilios. E incluso la empresa fue obligada por un juez a devolver 80 millones de pesos por cobros indebidos a los usuarios y este monto lo recibiría el gobierno municipal de Aguascalientes, pero no se hizo la entrega. Si el gobierno municipal eliminara el contrato de concesión, debía de pagar 800 millones de pesos de indemnización a la empresa por incumplimiento de contrato. El problema específico de la campaña que traen en el corte de agua, de luz, porque la mayoría son personas que están ocupando viviendas que no son de ellas. Puede ser de un familiar o de un amigo, de un conocido o de un ciudadano como cualquiera de nosotros. Hasta ahorita ya se suspendió porque el alcalde se dijo, ahorita no me toquen a la gente. Con imágenes de Betty Torres para el informativo, Jesús Peralta Medina.